La historia comienza en Lyon, Francia, en 1900, cuando Antoine de Saint-Exupery nace en una familia acomodada. Desde joven, Antoine demuestra un gran interés por la aviación y el dibujo, dos pasatiempos que lo acompañarían durante toda su vida. Antoine de Saint-Exupery fue un escritor y aviador francés nacido en Lyon en 1900. Se interesó por la aviación desde joven y se convirtió en piloto a los 21 años. Trabajó para la empresa de correo aéreo Aeropastal, realizando vuelos peligrosos a través de los Andes y el Sáhara. Durante la Segunda Guerra Mundial, Antoine se unió a la Fuerza Aérea Francesa y también luchó en la Guerra Civil Española. Después de que Francia fue ocupada por los nazis en 1940, Antoine huyó a Nueva York, donde escribió su obra más famosa, El Principito. El Principito, publicado en 1943, es una novela corta que cuenta la historia de un niño extraterrestre que viaja de planeta en planeta en busca de amigos y significado en la vida. La obra es una meditación sobre temas como la amistad, la soledad, el amor y la filosofía de vida. Antoine de Saint-Exupery desapareció durante un vuelo de reconocimiento sobre el Mediterráneo en 1944 y se cree que murió en acción. Su legado literario, sin embargo, sigue vivo y El Principito sigue siendo una obra icónica en la literatura mundial, apreciada por lectores de todas las edades y nacionalidades.